Fíjate, entonces ahí entramos en un grandísimo problema que tiene discusiones a nivel mundial y vale la pena comprender que tanto la democracia presidencialista por elección de voto popular ha demostrado sus inmensas fallas, la democracia entendida bajo el concepto de democracia parlamentaria es hasta peor, porque si algo nos ha demostrado ahorita el caso para poderlo identificar bien lo que es España, nos puede demostrar que la cantidad de alianzas increíblemente absurdas que pueden hacer para generar un gobierno franquiste como el de Sánchez entonces, tú te encuentras con que ese primer ministro o presidente está atado electoralmente para poder tener un mínimo de gobernanza a estructuras que van totalmente en contra de lo que debería de ser la nación, entonces yo explicaba cuando se hizo el impeachment el voto de censura contra Rajoy y se le iba a quitar de poder para integrar a Sánchez yo expliqué en ese momento que Sánchez necesariamente tendría que adiviar con Podemos y con los partidos separatistas, es decir, lo que están ejecutando de una vez es traición a la patria al unirte a estos partidos separatistas, pues está yendo contra la razón de lo que es el reino de España y eso es lo que ha sucedido y por eso encontramos este tipo de realidad este tipo de gobiernos franquiste se están viendo en distintas partes del mundo y van haciendo inoperante el esquema político y la acción del Ejecutivo lo vamos a ver ahora en el próximo gobierno franquiste que se va a inaugurar en Alemania que tampoco va a poder funcionar y frente al caos que se está viviendo a nivel energético será el desastre que hizo la Merkel de cerrar todo el proceso nuclear ¿cómo vuelves mañana cuando el que está llegando es precisamente socialdemócrata que levantaba las banderas antinoclares y te enfrentas al proceso de los juegos de Putin con respecto al gas, ¿cómo vas a hacer cuando los verdes te van a decir no hablas plantas? imagínate el caos que vas a generar, porque se tiene que aliar con los verdes para medio gobernar entonces ese tipo de gobiernos que nacen de estructuras parlamentarias también están condenados al desastre de la nación el problema es muchísimo más grave que simplemente mirar el hecho de los gobiernos parlamentarios hoy han demostrado que estas alianzas franquiste lo único que traen es desastre